La Comunidad de la Comunidad 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 Arriba, otra más, otra más. Bien, dale. Dale. ¿Qué tal, Joaquín? Dale. Bien. Bien, ahí arriba, vamos arriba a buscar. No, 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 no. Y ahora, ordenate y ordena todos los fuertes. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo ordenado? Bien, bien, ¿eh, Oaquín? Muchachos, no nos tiramos de cabeza atrás, dale. Bueno, con agua, pucho. ¿Qué tal, Joaquín? Encuentra. Encuentra. Hay pie, hay pie. ¡Arriba, más arriba! ¡Aquí el fingerprints! ¡Ah, ay! ¡Aquí el punto, la plancha! Vamos, vamos a comprar los 5-4 Atentos ahí Controblemos la pelota Vamos, muchachos, vamos Vamos, muchachos Arriba, arriba Fuera, 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 fuera Hola, muchachos Sí, sí, sí ¡Qué petejo! ¡Vamos! 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 No se ríen, no se ríen, no se ríen. 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 No se ríen. No se ríen, no se ríen. No se ríen, no se ríen. No se ríen. No se ríen, 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 no se ríen.